Desde la mañana hubo rumores de que Juan D'Artés está internado por un pico de presión, después de la fuerte denuncia que hizo Thelma Fardin, que lo acusó de violarla durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, en 2009. Las versiones de internación circularon sin confirmación aunque la clínica La Trinidad de San Isidro, donde se decía que había ingresado el actor, desmintió que haya atendido al artista. Sin embargo, pasadas las 13, su abogado Fernando Burlando confirmó que el actor se descompensó por el cimbronazo que sufrió ante la denuncia pública, aunque dijo que esta tarde lo recibirá junto a su familia en su estudio. Tuvo un problema de salud, dijo sin más precisiones. Telma Fardin difundió la denuncia después de hacer una presentación penal en Nicaragua a través de un estremecedor vídeo que se proyectó en un teatro porteño, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas. La joven actriz denunció que la violación se produjo en una habitación del hotel donde se hospedaba el elenco de Patito Feo durante una gira en Nicaragua. Ella tenía 16 años y el 45, una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo mira como me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no, relató la joven, entre lágrimas, me tiró en la cama, me corrió el sortcito y comenzó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no, me metió los dedos, yo seguía diciendo que no, le dije tus hijos tienen mi edad y no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación, recordó. La semana pasada Fardin hizo la denuncia penal en la unidad fiscal especializada en género del Ministerio Público de Nicaragua, ya que la presentación judicial debe realizarse en el país en el que ocurrió el hecho a investigar. D'Artés ya había sido denunciado por acoso sexual por su excompañera de elenco Calu Rivero, que a fin del año pasado reveló que fue por eso que se renunció abruptamente a la novela Dulce Amor. Las actrices Ana Coaxi y Natalia Juncos también lo acusaron públicamente de haber sufrido situaciones similares mientras grababan con él Gasoleros, 1999, y se dice Amor, 2005, respectivamente. Amor.